Con el permiso del pueblo de México, hace unos días un personaje relevante de la política nacional de oposición interpeló al presidente y quiso recordarle que el pueblo somos todos. Nosotros pensamos que no, que los apátridas que saquearon a este país durante décadas no son parte del pueblo, que el pueblo es aquel que fue excluido, pauperizado, al que se le quitó todo, menos la esperanza que en 2018 logró que este país tomara otro rumbo. No, no somos iguales, hay un ustedes y hay unos otros. Como bien lo decía Benedetti, ustedes cuando aman son de otra magnitud. Hay fotos, chismes, prensa y el amor es un boom. Nosotros cuando amamos es un amor común, tan simple y tan sabroso como tener salud y de salud quiero hablar, porque aquí se han subido los diputados de la derecha de la oposición a decir que vuelve el seguro popular, que un correligionario de ellos dijo ayer en una comparecencia en el Senado que ni era seguro ni era popular. El pueblo de México es sabio y sabe que ese seguro popular de lo que se trataba era de afiliar a la mayor cantidad de gente posible en el papel nada más, para obtener recursos que se iban para comprar medicamentos que cuestan centavos en pesos, robándose miles de millones de pesos del erario. Que ese recurso que llegaba a través del seguro popular se iba para hacer hospitales, cascarón, obras faraónicas, porque la máxima del antiguo régimen era donde hay obra, sobra y lo que sobraba en ese esquema de corrupción iba a sus bolsillos. No es lo mismo. Esa misma persona, antiguo correligionario suyo, reciente aliado nuestro, ahora crítico de esta administración, decía el nuevo modelo de salud, el IMSS es seguridad social y es bienestar. Y por esa senda, por la senda del bienestar del pueblo estamos caminando y vamos a seguir haciéndolo. Y los que no crean en esto, revisen el Coneval, revisen la evaluación del Coneval del 2017 y del 2018, donde dice que nunca hubo un objetivo claro del propósito del seguro popular, una evaluación en base a resultados, porque los resultados fueron la corrupción y el enriquecimiento de unos pocos. Este 13 de noviembre van a marchar, van a marchar con sus camisitas de marca que cuesta lo que gana un mexicano promedio en dos meses. Van a marchar con sus sombreritos fashion, glamorosos y van a llegar al Zócalo y se van a poner bloqueador para que no lo queme el sol. Ese 13 de noviembre, este próximo domingo, nosotros vamos a estar festejando el cumpleaños de Andrés Manuel López Obrador, el más grande líder que ha tenido México. Y lo vamos a estar festejando con un presupuesto aprobado del lado del pueblo, porque el pueblo ya despertó y sabe que estamos de su lado, que estamos caminando. Y del pueblo no se burlan. Y el INE se toca y se recorta y se transforma, porque el pueblo es el que manda, de acorde con el artículo 39 constitucional. El pueblo es el que manda, que no se les olvide, porque está en la Constitución que juraron. Por favor, concluya, señor diputado. Concluyo, presidente. Está en el artículo 39 de la Constitución que juraron cumplir. El pueblo es el que manda y el pueblo manda que se transforme para que tengamos más, mejor democracia, de más calidad, con mayor participación. Retiro mi reserva, señor presidente, y mantengo mi caminar al lado del pueblo de México.